¿Recuerdas esto? Hace apenas unos años vivíamos prisioneros de los pandilleros en nuestras comunidades. Vivíamos presos, con miedo, a merced de sus caprichos criminales. Nos asesinaban sin piedad, violaban a nuestras hijas y esposas, extorsionaban a nuestros comerciantes. Pero ahora, por fin logramos acabar con esa pesadilla. Ahora son ellos los que están en prisión y seguirán allí por décadas hasta que paguen todos sus crímenes. Pero hay políticos y opositores que quieren dejarlos en libertad para volver al pasado. ¿Lo vas a permitir? No, jamás, jamás de los jamases vamos a permitir que nos lleven hacia atrás. Señor Presidente, estamos eternamente agradecidos, todos los salvadoreños, por todo el trabajo que ha hecho hasta ahora. Ha puesto a El Salvador en lo más alto. Nosotros como salvadoreños estamos orgullosos de decir tenemos el mejor presidente del mundo y tenemos el país más estable de Latinoamérica. ¿Quién lo logró? Nayib Bukele y su gobierno, señores. ¿Cómo no elegirlos de nuevo? Claro que sí. Fíjese que usted no tiene que mover ni un dedo para hacerle promoción o hacer una campaña política para promover su gobierno. No. Nosotros lo haremos por usted. Y yo estoy segura que lo vamos a hacer con todo el gusto del mundo, que yo soy la primera. Así que, señor Nayib Bukele, muchísimas gracias por el excelente trabajo que ha hecho hasta el día de hoy. Y por favor, siga haciéndolo, porque el próximo año, en el 2024, lo vamos a volver a reelegir. Y si se puede, después lo elegiremos y que se quede para siempre. Porque hasta ahora, el trabajo que ha hecho, no tengo palabras para decirlo. Así que, muchísimas gracias por todo, por todo, por todo. A usted, su esposa y todos los del gobierno. Gracias, señor presidente. Y nos vemos el próximo año en las votaciones del 2024. ¿Les guste o no les guste? ¿Cómo les quedó eso?